Por esto Jesús nos obliga a un viaje y dice, esto no te pares, esto sigue, esto es mi cuerpo. Y mientras hacemos el viaje de esto hasta el cuerpo del Señor, que puede ser muy largo, llevamos dos millones de años viajando de esto al cuerpo del Señor y no hemos alcanzado el núcleo todavía, mientras viajamos, si viajamos, vamos descubriendo esta inmensa verdad. Y vamos por la creación con un infinito respeto. Y sobre todo con un infinito amor, porque es que resulta que esto que es el cuerpo del Señor, es el cuerpo del Señor que se entrega por ti, que se te da. Y tú a un cuerpo que se te da, le das una patada o lo abres en canal. Estás pensando en lo que haces. Insisto, ¿qué le haríamos a una persona que acabara con todos los pinares de la tierra? ¿Alguien pidió la pena de muerte para Saddam Hussein porque hizo arder el golfo? Y usted sabe que cualquier muerto, los muertos que van a Dios no mueren, estos viajan. ¿No? Los muertos, ¿qué hago yo? Contra la voluntad de Dios. Cualquier muerto empaña más y mata más el mar de la tierra entero, que todos los petróleos ardiendo. ¿Lo sabes o no lo sabes? Me parece que la mayoría de humanos no lo sabemos. Si no lo sabemos, pues estamos en el corazón, digo, estamos en la superficie y no llegamos al corazón. Para ello, hay que recorrer estas grandes verdades. La creación es un inmenso sonido, una inmensa sinfonía, todo suena y canta, pero cuando se mete el hombre, que es el encargado de taladrar y de viajar por las cosas, se queda en la superficie sentadito y decide, como un rey o como un papa, decide, esto, pues esto, lo hago yo así. Y lo hago yo así significa, pues, que se cargan 10 millones de judíos de una vez. O lo hago yo así significa, pues, que en Yugoslavia se matan por temas religiosos. Son hombres sentados sobre el planeta de las cosas, pero que nunca llegan al corazón de la materia. Y al corazón, para llegar al corazón, hay un camino, todos los que he dicho, pero uno, que es más fácil de andar y de recorrer. El camino de descubrir la materia en la cercanía de lo humano que me está pegada a mí, que soy yo. Y digo que este misterio, que el siglo XX, poco a poco ya el tanteo va descubriendo, que el XXI, pues, devorará como rosquillas, porque la gente ya desea realmente esto, a través del hombre se descubre la gran verdad. La gran verdad que ya dice el credo hace, del siglo III, la resurrección de la carne. Para ello, corrijamos dos cosas. Primera, este tuto, esto, lo pongo otra vez, esto que digo que es neutro y que no, que es indefinido, que nos interesa, que tiene un camino que llega hasta el cuerpo, puede parecer por dos veces que este neutro, que es esto, y este neutro, que es el cuerpo, es el cuerpo. Es decir, es la materia que lo es. El cuerpo es materia y esto, el pan, en el caso de Cristo, o el pino o la cara de un niño, esto también es materia. Pero resulta, y he dicho que no hablaría y no hablo, solamente lo pongo aquí, que esta materia, el hombre, no va sola, va con alma, con espíritu, según el platonismo. Es decir que el hombre es una materia con alma, o un alma en la materia. No hay que decirlo así, Jesús nunca lo dice así, Jesús piensa en hebreo, y en hebreo es el hombre, y el hombre es el hombre, ya está, el hombre. Cuerpo-alma, ¿no? Cuerpo y alma, como sumados, que se pueden separar, ¿no? Cuerpo-alma, si tiras del cuerpo viene el alma, y si tiras del alma viene el cuerpo, es cuerpo-alma o alma-cuerpo. Psicosomático, ¿qué decimos hoy? Psicosomático, si G es el alma, Soma, aquí, es el cuerpo. Pero pues, somos, el hombre es un ser psicosomático, no psicosomático, no, psicosomático. Dicha prisa, así. No, no se puede separar, no se puede separar. Es un alma corporeizada, el hombre es un alma corporeizada, o un cuerpo animado, anima es el alma. Pero bueno, vayamos al tema nuestro, la materia. Esta materia sí se ve dualísticamente, si se quiere, maniqueamente, para los maniqueos del siglo II y después los maniqueos occidentales, en el siglo XII y XIII. Maniqueamente, se parte de un origen que se llama la cosmogonía dual, que es persa, de los persas, anteriores a Platón. Es decir, que la realidad es doble. Hay una realidad buena y una mala. ¿Qué proviene? La buena de un ser bueno, que se llama el Dios bueno, y la mala de un ser malo, que se llama el demonio, Ormuz y Arrimán. Lo malo salió de un Dios, de un principio malo, y lo bueno, en principio y bueno. No crean que lo que digo está superado. Todos ustedes, como yo, pensamos en dual. Y San Agustín, que fue maniqueo, nunca supo liberarse del todo de esta dualidad, de la cual hay que liberarse, pero para liberarse de la cual sólo queda un camino, y es llegar al corazón. Ahora lo verán. Superficialmente, el hombre es alma y cuerpo. Y cuanto más superficialmente lo miras, más separados están. Cuanto más, así, desde la cáscara lo mires, el hombre es alma, que es ideal, que es buena, que es perfecta, que es santa, y el cuerpo es un marrano. Sí, y esto ha durado mucho en el cristianismo. Los medievales, pues, mataban el cuerpo, mortificar, morti es la muerte, delicios, disciplinas, ayunos, abstinencias, una cosa que se llama la cuaresma, hay que observar, y es verdad que hay que observar, porque ayuda a llegar al corazón, eso es verdad. Pero el dualismo es peligrosísimo, porque está claro que si el cuerpo, que es materia y es malo, y es fruto del Dios malo, y el alma, que es bondad y alegría y luz, y es fruto del Dios bueno, cuanto más yo ahogue el cuerpo, más me crece el alma. Teoría dualista, a veces cristianizada. ¿Verdad? Y cuanto más le dé yo al cuerpo, comiendo bien, dándole satisfacciones sensuales, el alma se encoge, se arruga, se hace pequeño. Cuando crece el cuerpo, decrece el alma, cuando crece el alma, decrece el cuerpo. Es una barbaridad. Hay que corregirlo. Y ahora verán por qué. Si se ve desde arriba, sí, el hombre es alma y cuerpo. Sí, y es verdad, de cierta forma. Pero cuando te metes por el corazón, resulta que dices, y si yo me meto en el corazón de esto, ¿qué resulta? Que el corazón de esto es el cuerpo de Cristo en el cual Dios espiritual habita. Digamos que si el hombre es alma y cuerpo, significa que el hombre es una materia cuya explicación es espiritual. Y así lo hemos unificado. Y hemos roto para siempre el dualismo maniqueo que hay que vencer y que es responsable de todas estas cosas que estamos haciendo hoy en día. Cuidado con el maniqueísmo. Cuando se entiende que la materia es del Dios malo, ¿saben lo que sucede? Toda la creación es material y entonces, si la creación, los pinares, los ha creado el Dios malo, pues yo acabo con ellos y no pasa nada. Y así lo hemos pensado muchas veces. Y yo ensucio el mar, claro, y el agua es material. Cuanto más yo ahogue la materia, más funciona. Lo mismo pasa con mi cuerpo. Cuanto más estenúo mi cuerpo, más crece mi alma. Esto es peligrosísimo y es contra Dios. Esto que ves, el Señor lo enseña, esto que ves, si viajas por dentro de ello, llegarás a descubrir mi propio cuerpo. Por tanto, el cogollo de esto que es material, te invita a hacer un viaje hasta el centro y en el centro encontrarás una cosa que es lo que da vida a lo material, que es inmaterial. es pura energía, es pura realidad, es eclosión total, es Dios. Es Dios. He aquí mi cuerpo. Y esto lo dijeron los cristianos con la expresión resurrección de la carne. Y creo que esta expresión tiene un porvenir tan inmediato y tan luminoso que es necesario repetirlo una vez más, lo he explicado mil veces, y sobre todo repetirla diciendo que lo que estamos diciendo es el principio de una aventura, lo que diré a continuación. Y que seguramente el año que viene, y desde luego dentro de diez años, lo diremos de una manera tan sorprendentemente bella, si los humanos caminamos en este sentido, que lo que digamos hoy, por bello que sea, no es más que una promesa o una profecía, una introducción, un prólogo, una primera página y mala. Pero vamos a decir, emprendemos el viaje hacia el cogollo.